¡Hola! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de combates competitivos o combates online en Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee Hoy estoy que me salgo, os traigo uno de los equipos más demandados en todo el canal Demandados, tío, suena a policía ¡Quieto! Bueno chicos, hoy os traigo el equipo de lo que vendría a ser Green, conocido en Japón O como se conoce por ahí por la zona, como Blue o Azul O también se le conoce en el anime por Gery, Gery Oak Oye, un pelo trambólico, ¿verdad? Sí, muy trambólico, da igual, da igual Pues chicos, este es el equipo o uno de los equipos que utilizaba Green en la Liga Pokémon Como campeón de la Liga Pokémon Si te has comido un spoiler, te jodes, es imposible que te hayas comido este spoiler Porque si no sabes quién es Green, lo siento tío, pero no, no puedes no saber quién es Green Es imposible que no sepas quién es Green Azul, Blue, Gery, Gery Así que chicos, vamos a pasar a presentaros el equipo que vamos a traer en el vídeo de hoy Pero antes de nada, me gustaría muchísimo que dejase un pedazo de like a este vídeo Suscribirse al canal si no estáis suscritos Y obviamente que... Podríais chicos, la verdad que... Utilizar el código, soy yo, soy la tienda de Fortnite Sí, estamos a muerte, pasan de capturas por Instagram Que os dejaré en Instagram por la descripción Y las publicaré en mis historias Con un mensaje de agradecimiento Mencionándoos, obviamente que sí Sí, sí Por cierto, si me viste el vídeo en el que utilicé el equipo de rojo Que utilizan este juego en Pokémon Let's Go Lo dejo por aquí arriba Así que utilizan este juego, eh, ojito Y no me enrollo más, vamos con el equipo de Green Green tiene a Venusur, Alakazam, Pidgeot, Gerardos, Arcanine y Raidon Este es el equipo que utilizaba como campeón de liga Y me mola mucho, mucho, mucho Sobre todo, me acuerdo cuando yo lo veía en el anime montado en un Arcanine, tío Eso es una de las cosas más épicas que he visto en toda mi jodida vida, tío Me rajo las pokebolas, exageradamente Dicho esto chicos, no me enrollo más, vamos a buscar al rival de hoy Bueno gente, estamos en la vuelta y vamos a ver qué Pokémon trae el rival de hoy El rival trae a Aerodactyl, Raidon, Golbat, Venusur, Raichu, Dalola y Nantes, Dalola Un equipo muy interesante por parte del rival Pero no es suficiente como para enfrentarse al equipo de Kringeri Chicos, abrimos con Raidon porque tiene las trampas rocas y porque sí, ¿vale? Porque es Raidon, y punto y final Bueno gente, estamos en la vuelta y el rival, o la rival, mejor dicho Ah, que la sabía Ella sabía que iba a sacar a Raidon, ¿verdad? Eres muy lista tú, eh Vamos con Arcanine, a lo mejor ahora coge y lo cambia a ella previendo y diciendo Va a cambiar el de fuego y... Bueno, estoy paranoia mía, ¿vale? Cambiamos, ahí está, Arcanine, chicos Y... es mega, tío Pfff, que éramos pocos y parió la abuela, eh Mucho ojo, mucho ojo a este Pokémon porque me puede dar bastantes problemas, eh Vamos a ver si me lo puedo quitar de en medio con un Invite Igneo del Copón y reventarlo No me quitará mucho, ¿no? Ah, no me quita mucho, bueno, a ver Es un Megagotar, eh Tampoco es un ataque del Copón, pero bueno Invite Igneo a muerte Lo va a cambiar, pero me da igual Invite Igneo, Invite Igneo Vale, arriba el Lord, retira ¿Y a cuál va a meter? ¿A cuál de... a... a Golbat Va a meter a Golbat, ojito Golbat Golbat, what? Golbat, ¿lo mata? ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? ¡Uuuh! ¡Papá! Casi lo revienta, eh Casi lo revienta del tirón Voy a tirar a otro Invite Igneo, me da igual Me lo voy a intentar quitar del medio y punto y final Venga, venga, dime que soy más rápido Vale, somos más rápidos Lo matamos, acabamos con Golbat Y vamos a ver qué Pokémon entra ahora Seguramente entrará limpio algún Aerodáctil O el Raidon solamente Y le haré todo el cambio del Copón Vale, la rival me viene con... Ahí estaba, estaba claro que iba a ser Aerodáctil Bueno, esto es peligroso Así que vamos a cambiar a Arcanine Ya, ya Voy a meter a Raidon, ¿vale? Esperemos que el Aerodáctil este no tenga el maldito terremoto De los webs que tienen algunos Ahí está, adelante Raidon Chicos, por cierto, hay que pegarle un pedazo de like Que hace suscripción y todo lo demás, eh A muerte, vale Tira avalancha, no me preocupa la avalancha Vamos a aprovechar para meter las trampas rocas seguramente Depende de los Pokémon que le queden Vamos a ver Eh... Sí Espero, espero, espero Que no tenga terremoto el Aerodáctil este O qué va a hacer con su vida No tiene terremoto, ¿no? Vale, retira a Fluffy este raro ¿Va a meter otra vez al Venusur? Claro que sí ¿Este Inge el Venusur? ¿Qué nombre le pones, tío? Tiramos las trampas rocas Las trampas rocas ya se quedan dentro No pasa nada Y ahora vamos a aprovechar para hacer el cambio otra vez Y aquí vamos a meter... A lo mejor mete un balodo, eh Previendo el cambio Vamos con Alakazam, chicos Vamos con Alakazam Vamos con Alakazam Que yo creo que un ataque especial lo aguanta perfectamente Y después podemos meter el Psíquico Y partirle todo el ano Ja, 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 ja Sí Ahí está Alakazam, chicos Terremoto A la mierda ¿Qué dices? Uf 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 Sí Me he cagado encima Lo admito Nada, chicos Tiramos Psíquico El que entre se lo va a comer Seguramente entre Raichu al Lola o alguno así Pero tengo buena sombra Y este chaval no lo sabe Ja, ja, ja Bueno, este chaval Lo siento, chica ¡Oh! ¡Ojo! ¿No lo quita? Mátalo, 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 mátalo Let's go, baby Arcanine Vamos con Arcanine, chicos Come on Vamos con Arcanine, chicos Vamos a aprovechar a muerte el Invite Igneo Y a reventarle todo el culazo Vale Tiramos Invite Igneo Ahí está, Invite Igneo, chicos No lo quites, ¿no? No te queda vida Vale, lo retira ¿A cuál metes? ¿A cuál metes? ¿A cuál metes? Mete a Chunk ¿Qué es el Raidon? Sí, es el Raidon, chicos Vale, mete a Raidon Estaba clarísimo Le metemos con las piedras Vamos a meter el Invite Igneo Ahí está ¡Ah! ¡Ay! No le quita un mojón Ja, ja, ja ¡Qué gracioso, tú! Pues mira por dónde Voy a sacar a mi Venusur Ahora sí que es el momento De sacar al maldito Venusur, chicos Y este Venusur Lo puedo hacer mega, ¿vale? Lo voy a hacer mega Porque la compa ¿Ha sacado una mega o no? ¿Ha sacado una mega? No me acuerdo si ha sacado una mega, no Vale, tira terremoto No va a hacer nada Porque, no, terremoto Ja, ja Terremoto a un Venusur Pero si es defensivo ¿Qué dices, tío? Si está todo bien hecho para la defensa ¿Cómo quita tanto a la virgen? Madre mía Hay que meter la mega Pero ya, eh Voy a meter la mega Voy a meter mega a gotar Pero ya, o sea De lejos, eh Vale, vale Dime que la mega es más rápida Que el rayón tiene el culo muy gordo Tío, no me fastidies No va a eso, ¿verdad? No me lo va a matar Vale, mega Venusur Tirado mega a gotar primero Vale, vale, vale Sí, adiós Dios, te juro Que se me han puesto Mira qué pelo que llevo más guapo, eh Se me han puesto los huevecillos De corbata Ahí, literalmente, eh Cae Adiós Me cago en Ninetales Entra Ninetales a Lola, chicos Entra Ninetales a Lola Voy a meter a Arcanine y ya está No lo voy a dejar Obviamente va a tirar un ataque de hielo Lo cambio Le meto a Arcanine y... ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! En mi teignio Y ese, ese, ese Mira, te voy a volver No me hay de rayo hielo No me quita nada, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! No me congela, ¿verdad? Me he cagado, eh Me he cagado Te voy a volver Caldo de cocido Ninetales Te voy a derretir en la vida entera Venga, vámonos a ver qué pasa A lo mejor es más rápido Pero me da igual Voy a tirar en mi teignio, chicos Voy a tirar fuego a Fatuo No, no, no me voy a recar En mi teignio Vale, retira a Ninetales Estaba claro Tendría que haber tirado fuego a Fatuo Me cago en mí ¿Cuál va a meter? Fluffy, ¿cuál era? El Raidon no, porque está muerto Es Aerodáctil Ojo, ojo Que las púas le empiezan a hacer daño Vale, tiramos en mi teignio Matalo, 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 matalo Bueno, no lo va a matar A ver, no lo va a matar Soy realista, ¿vale? Pero le va a quitar ¡Uh! No le pega el Arcan Es bueno, eh Con el en mi teignio No pega nada mal, la verdad Y estoy contento de la vida Ahí está, chicos Lanzamos O metemos a Raidon en combate Y a ver qué hace Lo va a cambiar ¿Qué va a hacer? Vale, chicos Metemos a Lo que viene a ser Raidon Y a ver qué hace A ver qué hace A ver qué hace con su vida Avalancha Vale, no pasa nada Menos mal Buena predict Yo subo Buena predict Crack No nos quita nada Tengo un poco de polvo aquí De la tierrecilla Que me ha caído encima Voy yo también con Avalancha Y ahora sí que sí Vale, me mete las trampas rocas ahora Me da igual el Arratil Cae, ¿verdad? Sí, claro que sí No vas a fallar, ¿verdad Raidon? No vas a fallar, ¿verdad? No, no vas a fallar Claro que no Vale, menos mal que no falla Y lo matamos Ahí está, chicos Acabamos con Aerodáctil Chao Me encanta el grito Mola, mola el grito de Aerodáctil Mola, mola, mola La rival viene con Tingui Que era el Tingui, Tingui Era el Venusur, chicos Uy, ha estado Ha estado a puntísimo de caer Piyo tiene Onda Ignea, creo Así que podríamos hacer algo Con lo que viene a ser Vamos con Piyo Este Piyo, os comento En principio Iba a ser Es un set para ser Mega Piyo ¿De acuerdo? Pero me di cuenta De que luego no tenía La maldita piedra comprada Y me caga en mi vida Entonces lo que pasa Me cago en las piedras, eh Mega Gotar No me quita nada Entonces lo que pasa, chicos Es que aún así Es atacante especial ¿De acuerdo? Porque Piyo en general No tiene mucha diferencia A no ser que sea la Mega Que la Mega sigue para ser Atacante especial Y pues, chicos Tiene Tiene Onda Ignea ¿Vale? Tiene Onda Ignea Tajo aéreo Respiro Y da y vuelta Así que, chicos Vamos a meterle un tajo aéreo En toda la jeta Y nada Y a reventarlo Lo quita O cual metes Raichu Es verdad que le queda Raichu A Lola Ah, qué interesante Maravillosa jugada Eh, vamos a ver Tajo aéreo ¿Qué le hace? No le hará mucho Me supongo Ha, ha, ha Me he tirado pedos Que golpea más fuerte Voy a meter a lo que viene a ser Todo el Raidon Y vamos a ver si No me termina haciendo el combate Porque está la cosa trambólica Vamos con Raidon A ver qué hace Raidon Vamos Raidon Tú puedes, tío Madre mía Que yo me tengo que ir a trabajar Vale, son menos 5 No pasa nada Raidon Sabía que ibas a hacer rayo Menos mal que no me afecta Eh, eh Terremotazo Y adiós muy buenas, eh Tira Psiquico no lo mata, ¿verdad? No, no lo mata Oh, 12 12 Te quiero, tío Me encanta Raidon Siempre ha sido uno de los Pokémon Que más me ha gustado Y lo mata Adiós Adiós Tengo un poco de De caca Que me ha salpicado aquí Porque me he cagado encima Sacatingue Que es el Venusaur Y las piedras lo van a hacer morir Oh, lo siento Las piedras Lo acaban Bueno, las trampas rocas Yosu Maravilloso jugada Solamente le quedan Ninetales A Lola, chicos Así que Con este Pokémon No me la puedo jugar mucho Este El Raidon está muertísimo O sea, prácticamente Ni lo voy a cambiar Voy a intentar sacrificarlo Directamente Y tirarle la avalancha Pero vamos Que no va a funcionar Vale, canto helado Canto helado It's faster than the life Y me lo mata En mi inglés Ahí está Cae Raidon, chicos Y vamos a sacar Al Pokémon ganador Quiero comprobar Si Pidgeot lo puede matar De un Onda Ignea Aunque lo dudo muchísimo De acuerdo Pero es que prácticamente En cuanto saque a Arkane Va a morir por las trampas Rocas Y eso me jode mucho la vida No quiero que me mate más Pokémon De los que eso me explico Vamos a tirarle a Pidgeot Y vamos a probar con Pidgeot A ver si el Onda Ignea Lo termina de matar Aunque no sé Es que a lo mejor El Naintex hasta es más rápido Que el Pidgeot Es que el Naintex a lo largo Es muy rápido Es bueno Es buen Pokémon ¿Aún me la hace? No, no, no me la hace ¿Verdad? Onda Ignea ataca primero ¿No? Ataca primero Es que va con canto helado Es verdad Si va con ataque prioritario Tío Lo siento ¿Qué? Venga, hombre Yo sé por qué No ganan ningún combate Pidgeot muere, chicos Pidgeot muere Es lo que tiene la vida Nada, canto helado Tira Me cago en mí, tío Adiós Cayo Cayo Voy a tirarle a Lairados Y ya está Con el Naintex No me va a hacer a todos ¿Verdad que no? No me lo va a hacer Ni de lejos O sea, ni de lejos Uy, las piedras Vale, chicos Vamos a ver ¿Qué le podemos hacer? Vamos con Cascada Dime que Brillo mágico Vale, brillo mágico No me hace nada a mí Chaval, en la vida No me Ni me han movido Lo siento Cascada Mátalo, mátalo Adiós Tendría que haber sacado El Lairados de primera Para no perder Otro Pokémon Más si no meterle En vez de tener un tercer Un 4-0 Que se está guapo Sí, pero no Vale, victoria Bueno, chicos Por buen combate Por parte de la señorita Era Ya no me acuerdo Como era No me acuerdo Sé que muchos Me vais a comentar Yo soy Xeno Es el equipo de Green El equipo de Green Está le cual Este es el equipo Que lleva a Green En la liga Pokémon O Blue O Gary O como le queráis decir Bueno, verdaderamente Sería Blue Por el tema de De Que es en el videojuego Pero da igual Da igual Este es uno de los tres equipos Que podía sacarte En la liga Pokémon Este es el equipo Que te sacaría Pues si tú escogieses A lo que viene a ser A Blastoise Me supongo Porque es el que tiene Venusur Pero de acuerdo Como es Green Porque es Green El nombre japonés Siempre es el que predomina Durante Por encima de todo Pues le he puesto a Venusur Para que no hayan quejas Como la otra vez Que le puse a Red Le puse el Venusur Porque es el que lleva En este juego Y dije que era el equipo De este juego Que tenéis el vídeo Por aquí arriba Lo vuelvo a repetir Dentro de la I Y muchos me dijeron No mames verga perro Un equipo de Red Sin charizar Eso no es un equipo Verga Y he dicho Que es el equipo De este juego Otro día traeremos El equipo de Red El bueno bueno De acuerdo El bueno bueno Así que chicos Dejad un comentario Diciendo que más equipos Os gustaría ver En este juego Obviamente Dejad un buen like Y de arriba Suscribiros al canal Si no estáis suscritos O utilizar el código Soyos en la tienda De Fortnite De pasarme capturas De vuestras compras Por Instagram Porque las publicaré En mis historias De una manera Pues de agradecerlo Y ahora sí que sí chicos Espero que lo hayáis pasado genial Os haya sacado una sonrisa No olvidéis la suscripción Esa guapa Que también me la sacaría a mí Me quedo sin vos tío Nos vemos en la próxima Chao chao BLEEM